Buenas tardes, gracias Caroline. Buenas tardes a todo el país y al mundo. Bueno, se ha originado un avispero importantísimo con aquella propuesta de que los legisladores eliminen las exoneraciones de vehículos que vienen recibiendo de acuerdo a la ley. Esa ley establece que cada dos años los legisladores deben obtener una exoneración para la importación de un vehículo sobre todo a un monto excesivo. Como el Congreso Nacional le han caído los palitos, 24 senadores se reunieron y en una rueda de prensa plantearon algo importante. Como nos quieren quitar las exoneraciones, hay que hacer lo mismo con la Iglesia Católica, la barrigol, los jueces, y los funcionarios. Yo estoy de acuerdo con los legisladores. ¿Por qué? ¿Tú estás de acuerdo incluyendo que le quiten las facilidades a la Iglesia? A la Iglesia Católica. O que no se la quiten a ellos. No, bueno. Yo quiero que la ley sea igual para todos. Si le queremos quitar esos privilegios a los legisladores, que yo estoy de acuerdo, tenemos que quitarle privilegio a la barrigol, aclaro, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios. ¿Por qué? Porque es muy bonito tú querer prohibir una cosa de un sector y quieres dejar a los otros sectores. Entonces, con decirle que a los empresarios todos los años el Estado les tumba 200 mil millones de pesos en impuestos, entonces ahora están diciendo que es un chantaje del Congreso. Yo estoy de acuerdo. Vamos a quitar la exoneración a todos. Porque aquí cuando se obsiden en el sector eléctrico, un grupo salen a decir que los pobres no pagan la luz. Es que los pobres no pueden pagar la luz, cara. Es que el Estado está para eso. Es que no todos los subsidios son malos. No, pero claro. Igual que la reelección, la única que no sirve es la del presidente de la República. Pero el del ADP puede durar 20 años. El abogado. El abogado 50 años. No. La ley tiene que ser igual para todos. Por lo tanto, yo creo que los legisladores hacen bien con emplazar, sobre todo a la llamada sociedad civil, una sociedad civil sin calidad. Primero, unos muertos que nadie ha votado por ellos. Dos, se inventan cargos. El de la Junta Agroempresarial, el presidente, ya cuando él sale, que termina en su periodo, se inventó un cargo. Dice que el director ejecutivo va a seguir ahí. Fíjate cómo se perpetúan. El de Finjus, 30 años en Finjus. O sea, señores, así nos predicamos con el ejemplo. Además, la Barrigol y otras instituciones reciben millones de pesos exonerados de combustibles. La iglesia católica no tiene calidad. Balaguer le dio un solar y lo vendieron. Ahí estaba. ¿Cuándo el presidente va a hablar mañana sobre eso? Va a hablar de la... Que se ponga la pila entonces. No, va a hablar de la reforma fiscal. ¿La reforma fiscal? De la reforma fiscal va a hablar. Yo voy a ver lo que va a decir. Va a hablar porque los tres partidos de oposición dicen que no la van a aprobar. Y como nadie sabe qué es lo que Luis quiere, porque Luis planteó 12 reformas, pero fueron reformas a la Constitución. Él en principio dijo que no, la reforma fiscal no iba, pero un paquete de funcionarios le ha metido en la cabeza que sí. Y quieren acoger el argumento que Danilo no la hizo. Compadre, Leonel y Danilo, uno hizo uno en el 2011 y otro en el 2014. Que no es la reforma que ustedes quieren, es que ustedes quieren que los pobres paguen los impuestos. Y los ricos o pendejos no paguen. Como están en este asunto de las extensiones. Yo estoy... Las únicas exoneraciones que yo aceptaría. Cuerpo de bomberos y ambulancias. Las únicas exoneraciones de vehículos que yo aceptaría. ¿Por qué, Michael? Tú vas a un campo, tú que recorres el país entero. Y cuando tú dices, ¿dónde está el cuerpo de bomberos? Y tú lo ves. Un camión del año 2001 en cuatro locos. Es penoso. Van a servir, así es. Y las ambulancias del 911. ¿Ustedes la han visto? Una carretilla llega primero que la mayoría de la ambulancia porque eran alquiladas. Entonces, esas son las únicas dos exoneraciones. Que yo estoy de acuerdo. Por lo tanto, estoy de acuerdo en esta vez con el Congreso Nacional. Como ellos son los que hacen las leyes y modifican. Si ellos se van a quitar las exoneraciones y el barrilito. Pues hay que hacerlo a todos por igual. Pero al final quizás lo que buscan es no quitársela. Claro. Con esta presión. Bueno, lo que se dice que es un chantaje. Exacto. Que ellos quieren involucrar. Pero es que usted no puede predicar. De acuerdo también. Pero es una estrategia importante para no quitársela. Que la casa ajena está sucia y la tuya. Ah, la tuya está más sucia que la otra. Entonces, yo creo que aquí lo que el Estado necesita es que paguen los impuestos. El que más gana, más pague. No puede ser que yo pague la cédula de Pepín Corripio. La cédula de Pepín Corripio tiene que costar más que la mía. Mil pesos es el que la mía. Yo, un miserable muerto diable. Un enferero, sí. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay que establecer los impuestos en función de las ganancias obtenidas. Eso es así. Lo que dijo el economista de Intec. Que el que tiene una villa en Punta Cana, en Bávaro, no puede pagar igual que el que tiene una casitica ahí en Maho Valverde. Miren, yo he sido siempre opuesto a los monopolios. Y hace tiempo, desde que la compañía dominicana de teléfonos Codetel se transformó. Porque, oye, ¿cuál es el truco de los ricos? Los ricos tienen una empresa, la quiebran, la disuelven, ¿verdad? Y después le cambian el nombre. Y dejan de tributar al Estado. A raíz de la llegada de Codetel, yo quiero que ustedes sepan que todas las compañías de teléfonos que tienen que interconectarse con Codetel, es un monopolio contrario a la Constitución. Pero como estos gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos entreguistas, entregaron los aeropuertos, los puertos, los ingenios, quieren entregar el agua ahora al sector privado, quieren vender un sector eléctrico como siempre, la franca tierra. No, la tierra del Estado, aquí lo que debe haber es un paredón. Es gente que hay que fusilarlo. Se han robado todo lo del Estado. Mira, entonces, el monopolio que impide la Constitución de la República ha generado todo un problema que incluso la compañía viva acudió a Indotel a quejarse de los privilegios que tiene claro, que le ha otorgado el Estado. Va a hacer un chantaje de que paguen impuestos. Aquí todo el mundo paga impuestos. Cada vez que tú vas al supermercado, tú estás pagando un maldito y usted, ¿qué es eso? Aquí hay que tratar a todo el mundo por igual. Y los que están gobernando, tienen que saberlo, aunque ustedes le vendieron al país que era diferente, que cero monopolio, vamos a ver, Indotel tiene la bola en la cancha, no me gusta el director de Indotel, no me gusta cómo se ha estado manejando, muy tímido, muy huidizo. Fue una vez amigo mío cuando era candidato y fue diputado. ¿Y por qué no lo ves ahora? Bueno, porque no tiene tiempo, no tiene tiempo, está dedicado a sus labores, pero yo creo que la constitución prohíbe el monopolio. Ahí mismo, Roger, mira, ha ocurrido algo interesante que la gente quizás no le vea importancia, pero yo sí, los llamados niños de la calle, que son estos muchachitos pobres, despauperados. Mira, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Niñez Conani y la primera dama Raquel Alvaje firmaron un acuerdo importantísimo con Maico Miguel para crear un hogar escuela que coja niños, niñas y adolescentes en situación de la calle. Son esos niños que andan por ahí deambulando, que vemos desamparados. Están viviendo en las calles. Exacto. Entonces la firma la hizo Roberto Furcal, Ministro de Educación, la directora de Conani, Ana Cecilia Morún y la primera dama Raquel Alvaje. Van a recoger a sus niños independientemente de que tengan tutores y padres, porque lamentablemente muchas veces es hasta mandado de autorizados por sus tutores que hacen esto en las calles. Mira, esto es importantísimo. Y ellos le van a aplicar la educación primaria y secundaria. O sea, es que la secundaria entra en la adolescencia. ¿Incluyendo los haitianos? No, 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 no. Que la mayoría son haitianos. No, espérate. La mayoría son haitianos. La mayoría son haitianos. Bueno, son niños. Algo tenemos que hacer con ellos. Y el derecho a la educación es un derecho universal. ¿Lo van a reclutar para recibir educación o vivienda? No, educación lo van a tener en una casa albergue, una casa hogar. Allí van a recibir asistencia hasta psicológica. Ustedes saben que muchos de esos niños limpian vidrios, son limpia botas. Mira, este proyecto yo lo veo interesante. Eso mismo hay que ir pensando con los enfermos mentales. La calidad de enfermos mentales, el peligro para la vida de ellos y la de los demás es importante. Yo saludo esta decisión de Conani, el Ministerio de Educación y la Primera Dama. A mí me encanta la Primera Dama. A mí me encanta. Limiten a la Primera Dama. Primero, ¿de qué se quejan los berremistas? No levantan un teléfono, no hacen nada y entonces está... Mira, la labor educativa es una labor... Es un sacerdocio. Y ver una gente dedicada a eso, tiene que tener algún tipo de valoración del pueblo dominicano. Sobre todo de los sectores más sensatos. Así es que ya los niños de la calle se van a ir trabajando en ese piloto, se van a ir trabajando y se van a ir rescatando y protegiendo a esos niños que están en la calle. Yo creo que es una labor artista que merece el respaldo del pueblo dominicano. Porque bastantes veces a uno le da pena que se para un niño y te pide un peso o tiene hambre. O sea, ¿incluyeron en esa alianza ahí a niños con Don Bosco? ¿Esa institución una vez hacía ese trabajo? No, es que lo hace. ¿Este recuerda? Es que lo hace. Lo que pasa es que estos no están en Don Bosco. Pero ojalá esto vaya acompañado, Johnny, de sacarlos realmente de la calle. Porque hay muchos que van al colegio y después lo mandan para la calle. Porque yo el domingo conversaba con un niño como de seis años que se me acercó al cristal de noche y le dije, ¿y a qué hora tú vas al colegio? Y me dice, no, yo voy en las tardes al colegio y de la noche va para la calle. Va para la calle. Y hay fábrica de mandar niños a pedir. Entonces, que acompañado de esto se observe esa parte que sería muy importante. Importantísima. Mira, el director general de presupuesto, José Rijo, está descartando que piense en vez de en Ejegí, aquella empresa de transmisión eléctrica. Yo creo que es oportuna esta aclaración. Porque en estos días surgió la especie de que el gobierno pretendía venderla. Yo siempre he sido opuesto. ¿Por qué tenemos que en francachela vender todo lo del Estado? Aquí hay un criterio. Oye, ¿cuál es el criterio? Que ya conocemos el truco. Se inicia una campaña, incluido opinadores, opinadores diciendo que el Estado no puede. Leónel Fernández fue el primero que envenenó este país. Que dijo, no, el Estado no puede. No es eficiente. No, no, sí. Y que un regulador. Leónel Fernández. Tú sabes que la constitución garantiza los servicios básicos. Agua, salud, educación, trabajo. Es el Estado el responsable. Sí, pero no le habla así a Leónel. No. Si tú le tienes miedo, tú tienes miedo. ¿Puede costar caro eso? No, yo costar caro por qué. Pero si no me costó los 12 años. No, no, Leónel. Te puedo poner la cosa difícil. No, no es una cuestión personal. Necio, que tú eres un necio. Es bueno que no está el otro aquí. El que está, el menso. Tú eres el menso. Viene pronto, viene pronto. No, no, no. Voy a hablar de él. Ya se quedó ya. Ya está llegando. Voy a hablar de él más tarde. ¿Desistió? No, no, no. Ya está llegando, Leonardo. No, no, no. Tranquilo. Yo creo que mañana está con ustedes aquí ya. Tú eres el menso 2. Él es el 1. Tú eres el menso 2. Miren. Es importante esto que está aclarando el director de presupuesto. Sí, dale, dale. Dice que bajo ninguna circunstancia el gobierno pretende vender EGI. Yo creo sumamente interesante esta aclaración. Y oportuna en estos momentos. Por otra parte, qué bueno que está cogiendo fuerza la lucha por el 30%, la devolución del 30%. Amanecieron bajo agua frente al Congreso, una vigilia de ciudadanos que están planteando la devolución del 30%. Dice que el plan que ha tirado la AFP, que tiene un grupo de economistas de pacotilla, opinando que no es posible. Oye. Es uno que me falló a mí. Oye, oye, ¿cuál es el plan? Que venía aquí. El plan es vencer por cansancio a los trabajadores. Lo que apenas que un sector de los medios de comunicación se alíe a esa vaina, a una cuestión que los trabajadores nunca van a ver nada ahí, no se pierdan. Esa ley hay que disolver, hermano. Oye, ¿de qué vale yo una alcancía? Mete cuarto, mete cuarto. Y el tipo te dice, hay que llenarla. Y después que se llena, vuelve otra vez. No, no, falta otro. Es a los cadáveres que la AFP pretenden pensionar. De manera que yo saludo, saludo esa decisión de seguir la lucha. Y le estoy advirtiendo a los legisladores y al PRM en el poder, que ya no es el mismo PRM, el PRM que ganó las elecciones de ahora es totalmente diferente porque ganaron con votos prestados. Miren, son cuatro millones de afiliados que tiene el Fondo de Pensiones. Multiplícalo por tres en votos. El que no lo apoye va para afuera. No, un chantaje no. Esos son datos matemáticos. Matemáticos. Aquí cuántas bailarinas hay, cuatro. Tú lo que quieres es que te den tu cuarto. Yo no, el pueblo dominicano. Yo no sé, tú si cotiza, creo que debe estar cotizando. Pero tú eres comunista. Yo no sé qué comunista más raro que no defienda a los trabajadores. Este es el comunista más raro. Le gustan los horas, le viaja a Estados Unidos. Bueno, tiene nada más una sola virtud. Lo que pasa es que mi fundamento filosófico es el hacer. No, tiene una sola virtud. ¿Cuál es? Ese comunista. Que va a los pobres. Ahí yo te apoyo. Miren, el menso está en Venezuela. Hoy lo obligué a trabajar y nos hizo un reportaje. Venezuela no es lo que nos han dicho aquí. Venezuela está limpio. Ya la gente está comiendo. Y el menso dice... No, porque aquí pintan a uno. Venezuela está cayendo pelado. Está cayendo. Me gustaría si Merma ahí en la producción tiene el video del menso de Villalobos directamente desde Calacas, Venezuela. Ay, no me digan así. Para que nos digan. El señor Villalobos es de Venezuela. Vamos a ver, Leonardo Villalobos. Sí. Muchachos. ¡Ey! ¡Oh, por lo bueno! Desde Calacas, la capital de Venezuela. Créanme que los he extrañado mucho. Pero me hacía falta venir a compartir con la familia durante estos días. Ya mañana estamos por allá con el favor de Dios. Miren, esto que está aquí tan bonito es el círculo. En ese salón se presentó millones de veces. Villofrometo, dominicano, que nos regaló tanto a los venezolanos. Y ahí hacía su grande fiesta. Esta estructura es de los años 50. Este es el paseo a los próceres. Miren qué lindo. Por aquí viene gente a hacer ejercicio, a caminar, a distraerse. Y esta también es parte de la infraestructura del parque. Bueno, el clima fresco, sabroso aquí en Calacas. Un ambiente de verdad de mucho ánimo de parte de los venezolanos. Están sucediendo cosas muy bonitas con el emprendimiento. Con la gente que ha decidido de una u otra forma superar la crisis. Emprendiendo con ideas, con muchas ganas. Y bueno, allá les echaré el cuento con más detalle. Pero de verdad la ciudad está muy sabrosa. En el interior hay un poquito más de problemas. Porque hay un poco de desabastecimiento con el combustible. Pero que se ha ido poco a poco regularizando. La gasolina acá está aproximadamente, el galón está en un dólar 60 más o menos. Es el precio del galón en Venezuela, un dólar 60. Sí, por ahí. Y a ese precio se consigue. Y otra subsidia muchísimo más barato. Que cuesta un poco más. Pero desde acá, con esta vista maravillosa del paseo a los próceres. Miren qué lindo. Les mando un abrazo. Allá al fondo, el Ávila. No sé si lo pueden ver por aquí. Todo esto es el Ávila. Nos vemos pronto allá en el estudio. Un saludo para los hermanos de Estreno y Trego. Johnny, te extraño. Bueno, ahí está Villalobos. Ay, Johnny, te extraño. Está más plato está el Villalobos. No, no, no lo... Bajó, embate el día, bajó, mira. Pero tú estás pálido. Yo sé por qué. Porque estaba enfermo. No, enfermo no. A ti se te soltaron los caballos. ¿Por qué? Que se le soltan los caballos que le da diarrea. Pero mira, sí, claro. Miren, pero Villalobos dio una noticia. Que a ti se te fue. La gasolina está a menos de 100 pesos. No, está a menos de 100 pesos. Porque un dólar cuesta 56 pesos. Sí, a unos 60 dólares. Estamos hablando que entre 90 pesos dominicanos cuesta un galón de gasolina en Venezuela. Pero bien poco tránsito en esa super avenida. Bueno, sí, pero hay otra que él mandó que la voy a poner mañana. Pero ¿qué fue lo que tú me dijiste? Que Venezuela no es lo que le pintan a uno, ¿verdad? No, no, claro. Él me habló. ¿Qué te dijo? Él me dijo que... Sí, las personas que están muy bien en Venezuela. Me dijo que en Caracas ya hay comida en los supermercados. Ya no esté el grito porque el hombre ha ido abriendo. Maduro, Maduro, bra, bra, Maduro. Miren, las autoridades este fin de semana deben salir rápido a hacer lo que yo les voy a decir ahora. Están permitiendo que civiles porten armas de fuego en los lugares de diversión. Eso no se puede tolerar. Hay que reclamar a los dueños de discotecas que pongan un letrero que diga no armas de fuego, incluidos militares, fuera de servicio. Un militar ya cumplió su servicio. No puede portar un arma de fuego ni en un cabaret, ni en un drink, ni en una barra, ni en ningún sitio de esparcimiento y despendio de bebidas. Eso está ocurriendo. Además de que hay otros que están yendo uniformados a beber romo. Eso es muy peligroso. Súper peligroso al ministro de las Fuerzas Armadas y al jefe de la policía que sean estrictos con el cumplimiento de esta disposición porque está creando alarma en el seno. Estaba en un lugar y había dos militares metidos de... Porque ahora dicen que son cadetes y eso lo hace más grande que nadie. Miren, yo creo que hay que respetar el uniforme militar. Si usted terminó sus labores, váyase, póngase unos tenis si usted quiere, deje el arma, ¿por qué tiene que estar armado en una discoteca? ¿Para qué? Entonces, los dueños de discotecas corren el riesgo de que los metan presos. Si se arma un rebú, si se arma un tiroteo en un negocio de prensa de bebidas, hay que clasurarlo y meterlo en el negocio porque permitió eso. Y a los militares decirle, ustedes no tienen derecho, ni ahí a los bancos a jefear, como van muchos. Yo estaba en una sucursal del Banco de Reserva, había un militar que a él es que había que atenderlo porque él era el que se equivocó, usted tiene que hacer fila porque esto es igualdad. Entonces, ese comportamiento hay que corregirlo. Me mandan una foto de Santiago de un crimen que se ha cometido en Santiago, envenenaron cerca de 40 perros en Santiago. ¿Cómo? Miren. ¿Dónde estaban los perros, Johnny? Ellos, hace días que alguien ha rodado la especie de que a los perros de la lengua hay que envenenarlos. Y yo les quiero decir, yo les leí a ustedes en estos días, la ley que protege los derechos de los animales, el envenenamiento de los 40 perros fue en Guayabal de Santiago. O sea, todos los perros que estaban en la calle, John, ¿lo envenenaron? Sí, el procurador fiscal de Santiago debe ordenar orden de prisión a los responsables de esta práctica. ¿Tienen que tener imágenes, videos, de cómo ocurrió esto? Sí, exacto. Parece que a alguien le llamó la atención ver el montón de perros envenenados. Yo quiero decirle a los alcaldes, denle comida a los perros, porque el problema es que los tienen, se escapan los pobres animalitos a buscar qué comer. Y entonces, aquí hay un perro en la bomba, aquí donde estamos, al lado del canal, ese perro no se mete con nadie, todo el mundo le da su comida y él está ahí y no agrede a nadie ni nada. Y lo que está aquí en el canal también, aquí en el parqueo. Eso es un crimen de lesa humanidad ahora mismo, porque los derechos de los animales están siendo conquistados en el mundo entero. Entonces, cuando yo veo gente que agrede a un animal, ustedes ven que ya se ha ido disminuyendo el espectáculo de agarrar una carretilla, una carreta. Y él sobrecargado. Y hasta dos manganzones arriba de la carretilla cargada de tierra y cargada de fruta, con un caballito flaco halándolo. Esa práctica se está eliminando aquí. Y las autoridades, eso comenzó con Roberto Salcedo aquí, cuando era alcalde. Comenzó a desmontar esa práctica que a todas luces te crea estupor en el seno del pueblo dominicano. Y este asesinato que hay en Santiago lo debe averiguar el síndico de Santiago. Porque esto no se puede quedar así. Consecuencias, para que sirva de ejemplo, por favor. Por cierto. ¿Puedo decirte algo? Sí. Y lo digo, yo tengo unos días pensándolo y digo, pero ¿por qué yo no lo voy a decir? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo decirlo? Yo tengo compromiso con alguien. Lo de Víctor Gómez Casanova, ¿cómo va? No sé. Porque yo siento... Parece que le tiraron la toalla política. ¿Es que no puede ser? Vamos a ver. Ah. Porque la amenaza que hay del Ministerio Público que viene, van a arrancar los allanamientos de nuevo. Ah. Pero no hemos visto nada. Yo que yo quiera que mi hermano ha visto. No. Es que lo que ha hecho Luis Elbinader de liberalizar la justicia para que estuve de manera liberdita, eso está bien. Álex Macías me acaba de pasar la especie de que están presos Nicolás Mota, Richard Valdés y Leandre López. ¿Con los perros? Están presos por la agresión a Ángel Luis. Ángel Luis. Por la agresión a Ángel Luis. Están presos. Porque ellos me llamaron y yo les dije, bueno, pues ustedes pueden venir a mí en el programa a decir su versión. ¿Cuál es? ¿Los presos? Los presos me llamaron una oportunidad dos o tres días después y yo les dije, vengan para acá a decir su versión. Claro. Porque el grupo Telemicro es abierto. Pero no podemos tolerar la agresión de nadie. Ni de agentes policiales ni mucho menos de civiles. Yo creo que debemos vivir y apostar a una sociedad en convivencia. Una de las cosas que yo les voy a decir a ustedes, ahora mismo la mayor preocupación del pueblo dominicano son los atracos. Yo he pasado aquí desde mil videos de gente llegando a su casa, saliendo de su casa y esa es una labor que tiene que hacer la Policía Nacional. ¿Qué me dicen? Tú no me diste esta mañana. Sí. Tengo quejas al jefe de la policía. Ajá. Ha iniciado una cacería de traslados y cancelaciones de policiales. No, que estratégica. Me dice que por resentimiento y por dificultades que tuvo en el pasado. Yo le voy a decir al jefe de la policía, la historia me absorberá. Nada de lo que usted pueda prometer cuando usted salga, que no va a ser para siempre, usted lo que tiene que hacer cumplir, primero limpiar la policía, que está llena de criminales, matones y ñau, ñau, ñau. Quitar esos retenes odiosos y fortalecer la inteligencia. La inteligencia, eso llama el servicio secreto. Y además, si es verdad que usted quiere enfrentar la delincuencia, establezca que cada policía tenga una chapa con una enumeración en el pecho, como era antes. Así usted va a tener mayor control. ¿Por qué? Bueno, porque por cada destacamento hay que hacer una auditoría diaria. ¿Quiénes son aquí? Aquí este destacamento, el sargento fulano, fulano, fulano. Y ahí con las fichas se sabe quiénes son. Cuando pasa un incidente que se ve involucrado un policía, incluso por la propia salud de la policía, porque muchas veces hay jóvenes que agreden a la policía y venden otra versión. Si tú tienes el video y tienes la enumeración, es más fácil controlar. Por lo tanto, la policía tiene que hacer ese tipo de... implementar ese tipo de acción que va a permitir mayor transparencia, mayor seguridad y sobre todo volverle con la confiabilidad que necesita la policía. Hay que tener cuidado con las bravuconadas, porque hay gente que cree que el jefe de la policía debe ser un bravucón. No, no. Y eso, este país ya no aguanta eso. No, 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 no. Se llama él como se llama. No. Ya este país no aguanta eso. El jefe de la policía debe ser el garante de la paz, la tranquilidad y la propiedad privada. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en Destremostramos y este es su patrocinador. Bueno, este segmento llega a ustedes gracias a Orto Implante. Ven, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora. Por tan solo 385 dólares estamos a tu disposición. Zona Metropolitana, Avenida Enriquillo, 61-809-287-7142. Autopista San Isidro, Santo Domingo Este, 809-788-1264. Y en los Jardines Metropolitanos de Santiago, 809-295-5444. Orto Implante, hacemos que sonrías más.